Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el privilegio de presentarles a un músico costarricense, una persona que tiene un carisma extraordinario y creo que mucho más grande su corazón. Carlos Delgado, bienvenido a Conversaciones con Rocío Mesén. Qué placer tenerte con nosotros. Todo mi cariño y mi admiración para vos. Qué placer acompañarlos. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Gracias. Gracias, Carlitos. Gracias por tu saludo, por tu tiempo. Sé que en medio de todo lo que haces y de lo que das, a veces se hace difícil, pero es una bendición poder recibirte en este espacio. Y sin más, vamos a contarle a nuestra audiencia quién es Carlos Delgado desde el principio de su vida y cómo es que ha llegado a este propósito de vida. Ok, ok. Para no hacerlo muy muy extenso. Bueno, yo nací en 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 San José. Estoy a punto de cumplir 50 años. Nací en mayo del 1975. Hijo de padre costarricense y mamá noruega. Creo que esa dualidad marcó de muchas maneras la vida mía y de mis hermanos, ¿verdad? No solo por la crianza de dos culturas distintas. O sea, nosotros hablamos los dos idiomas, tenemos las dos nacionalidades, pero hay cosas que se celebran y se hacen en mi familia, como lo hacía la familia de mi mamá. Qué bonito. Y hay cosas culturales y tradicionales que mi mamá, a pesar de que vivió desde los 19 años fuera de su país, trató de mantener a toda costa muchas costumbres y tradiciones noruegas, no solo en la familia, sino por medio de la embajada, el consulado, etcétera. Y en segundo lugar, porque nos hizo desde muy chiquillos, pues viajar a otro país, conocer otra cultura. Entonces nos dio una perspectiva, creo yo que un poco diferente de las cosas. En el buen sentido, mi mamá, paz descanse, era una señora muy, muy inteligente, ¿verdad? Y la inteligencia suya se veía reflejada en todas las cosas que ella hacía con nosotros y con los demás y yo siento que le aprendí mucho a los dos, por razones distintas, pero le aprendí mucho tanto a mi papá como a mi mamá. Excelente. Pero yo soy criado acá, toda mi educación escolar, secundaria, secundaria, universidad, etcétera, son costarricenses y yo me considero tico. Yo en Noruega, a pesar de que tengo el pasaporte y hablo el idioma, me siento pues bastante extranjero. Mi aproximación hacia la música, me atrevo a decir que desde muy chiquillo, tengo una inclinación hacia los instrumentos musicales, hacia la música en general. Este, vivimos muy cerca de la Universidad de Costa Rica y de pequeños nos metieron a mí y a todos mis hermanos a artes musicales, a los programas de niños, ¿verdad? Yo entré de seis, siete años, artes musicales. Fui compañero, entre otros, que todos somos contemporáneos de Luis Montalbert, el cantante de Gandhi, de Luis Alonso Naranjo, de Carlitos Morales, de grandes músicos. ¡Ay, qué bueno! Este, y tuve, digamos, que una aproximación a la música desde chiquillo. Este, pero bueno, ya como terminando la escuela, pues nos dieron la opción de quedarnos o irnos y todos decidimos irnos, ¿verdad? A la escuela de música. Este, sin embargo, yo seguí buscando cosas musicales en toda mi adolescencia. Irónicamente, y cuando ya saliendo del colegio, empecé a mostrar una inclinación ya muy, este, muy evidente, muy marcada hacia la música, al punto de que podría incluso convertirse en una profesión. Ya a mi papá no le gustó. ¿Verdad? Porque hay una serie de estigmas alrededor de esta profesión, que muchas son incumpladas y muchas no. ¿Verdad? Este, y era más común oír, por lo menos cuando yo era adolescente, que, ey, ¿por qué músico? Este, eh, si, si se va a morir de hambre, si, eh, ¿me explico? Lo que hablamos ahorita, este, antes de, de empezar el, el programa, un poco el estereotipo que hay alrededor de esta profesión. ¿Verdad? Que yo tiendo a decir que no tiene tanto que ver con una profesión, este, como con los hábitos que uno mismo desarrolle, ¿verdad? Y los hábitos que los mismos papás pueden inculcar en cuanto a, a ética profesional, a compromiso, a puntualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, me tocó luchar por muchos años contra ese, eh, este miedo que tenía mi papá. Mi primera guitarra me la compré yo. La segunda también. En realidad no tuve eso que, que yo, chiquillo, le dijera a mi papá, papá, yo quiero una guitarra eléctrica. Sí, sí, mijito, vamos a la tienda. En realidad no. Este, eh, me las tuve que comprar yo. Años después y, y, y cuando ya él vio que lo mío no solo era serio, sino que yo era muy profesional y muy comprometido a mi, a mi profesión, le cambió totalmente la percepción, pero de, 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 de la noche al día. Un giro de 180 grados y fue alguien que me apoyó muchísimo, eh, cuando me fui a estudiar afuera, me apoyó muchísimo en un montón de cosas y yo sé de boca de sus, eh, amigos y compañeros que él estaba muy orgulloso de, de, de mi, de mi trabajo. Pero me tomó varias, varios años en realidad de, de, de ser responsable, de ser comprometido, de ser profesional y que él viera eso, poderlo convencer de que lo que yo hacía era muy serio. La gente cree que esta, esta profesión, como uno va a un restaurante, a un bar y la gente está bailando, está comiendo, la gente cree a veces que esto es un vacilón. Y sí es un vacilón. Es una profesión muy bonita. Y es, uno llega a tocar y la gente se alegra y se emociona y baila y, 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 etcétera, etcétera. O sea, la profesión tiene su, su encanto. Uh-huh. Pero detrás de, 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 de estas dos horas de concierto hay muchas horas de trabajo, muchas horas de compromiso. Una inversión grande en equipo, una inversión grande en tiempo. Este, un trabajo en equipo muy fuerte. ¿Verdad? Yo siempre comparo la, la música con el fútbol. Uh-huh. Yo no hago nada haciendo un buen portero si no tengo defensas. ¿Verdad? Y no hacemos nada haciendo buenas defensas si no tenemos un delantero que meta goles. Entonces, en la música sucede mucho eso. Y por eso el trabajo en equipo es indispensable. Absolutamente. Carlitos, pero qué importante en esta primera parte que nos das tanta vida y al mismo tiempo lo que cuesta hacerse y asirse, ¿verdad? A una decisión. Porque cuantos, yo creo que para nadie es un secreto, por lo menos en los últimos tiempos. Y deseo yo con todo mi corazón que muchos papás se sientan llamados a que sus hijos muy pequeños tengan la oportunidad de ir a clases de, de música, de pintura, de cerámica, de que tengan ese espacio donde puedan encontrarse con las artes como parte de su desarrollo tan importante. En algún momento, Carlos, escribí un artículo que tenía como principio ese, ¿verdad? Cuando los niños están muy pequeños, especialmente en su etapa de preescolar, todo lo que hacen es juego, ¿verdad? Este, todo lo que hacen es tener procesos educativos a través del juego, de las artes. Entonces, las listas, ¿verdad? Son de crayolas y este, y lápices de color y después entonces que el tajador y que, y que los borradores y que el montón de papel, ¿verdad? Y entonces llegan y nos forran la refrigeradora con todas las ilustraciones y entonces vamos a las presentaciones musicales y cantan y bailan y, y, y gozamos y nos divertimos, pero sobre todo nos sentimos súper orgullosos de toda esa posibilidad creativa que nos entreguen a través del tiempo en preescolar. Y que de un momento a otro, así como que, así nada más, salieron de, de, de la etapa de preescolar, de, de, del preparatoria y pasan a primer grado y entonces tienen un montón de materias y aunque siempre hay lápices de color, pero ya solo hay una clase de artes plásticas y una de música, si acaso, ¿verdad? Y, y se convirtió toda la etapa entre los tres o seis, siete años, ¿verdad? Y, y, que donde todo era creación y explotación, exploración y, y se convierte como en un proceso académico, ¿verdad? Como mucho más rígido y entonces, y sabemos que la vida tiene eso, ¿verdad? Que tiene, este, un momento para cada cosa, pero que nunca se acabe la creatividad, que nunca se acabe el arte, que nunca se acabe la exploración de las posibilidades de expresión, ¿verdad? Cuando ya pasa los, el tiempo y, este, y, y he tenido la experiencia de tener personas profesionales con grandes currículum y que están haciendo una prueba y, y que es un test proyectivo, Carlitos, y me dicen, ay, pero vean, no se burle de mis dibujos, es que yo dibujo horrible, yo solo sé dibujar palitos, y me quedo pensando, guau, ¿qué pasó con esos tres años, o cuatro, o más, para algunos, ¿verdad? Algunos desde maternal, que tenían el lápiz en, en, en la mano, ¿verdad? Que estuvieron en clases, que hicieron esto, que cuentan, y, y es como que si a todo aquello se hubiese hecho simplemente como una gota de, de vida, y, y pasó, ¿verdad? Y no hubo más de eso. Lo traigo a colación para decir, eh, número uno, es un llamado a que el arte, este, la música, son, eh, literalmente vehículos sanadores y, además, propulsores para, eh, una sana autoestima, para lograr, eh, plasmar trazos de proyectivos que nos hablan de la identidad, de las diferentes situaciones que están pasando los chicos. Entonces, súper importante desde siempre y hasta siempre. Y por otro lado, lo que nos dices que, que me hace pensar tanto, eh, cómo es que vivimos en función de vivir el éxito, lamentablemente todavía, y creo que cada vez más, en función de cuánto acumulo de dinero, ¿verdad? Este, entonces, es muy como, te vas a morir de hambre con esa profesión, esa palabra, eh, creo que me la han dicho casi todos, los, los músicos, los artistas, los cantantes que han pasado por, eh, una conversación conmigo, y, y Carlos, eh, yo quisiera, eh, porque vos tenés un espíritu tan, tan hermoso, quisiera como que pudiéramos, eh, hablar de sí, de lo difícil que es, de que los, los muchachos que toman esa decisión de, de construirse a través de, de la música, del arte, de alguna, de, de, de esas proyecciones artísticas, y, y, y bueno, y la realidad, este, a nivel de, de lo que puede sostenerles un éxito. Algunas personas, eh, tienen, eh, posibilidad de participar un tiempo en una orquesta, y ser, este, este, más visibles, por decirlo así. Hay personas que deciden, este, yo creo que en todo, ¿verdad? O sea, este, puedes, puedes ser médicos y no todos brillan de la misma manera. Puede ser artista y no todo el mismo, no todos brillan de la misma manera. O sea, eh, puede ser músico y, entonces, este, como vos tenés la oportunidad de estudiar fuera, y otros, este, dicen, no, o sea, yo tenía que, este, ver cómo llegaba y a veces no me daba ni siquiera para pagar, este, la Universidad Nacional, ¿verdad? O sea, lo cierto del caso es que lo que sí conlleva es decisión, entrega, voluntad absoluta, y sin importar dónde, eh, cuando se ama, ¿verdad? Este, como, yo, yo, yo siempre digo, cuando se ama el arte de esta manera, es como que titila, ¿verdad? Este, en uno, y no estamos pensando como, eh, solamente en, ¿de cuánto me van a pagar hoy? ¿Verdad? Es decir, porque va mucho más allá, y yo quisiera que vos nos hagas un recorrido en ese sentido, ¿verdad? Porque vos decís, sí, y a veces es muy chiva, ¿verdad? Estar ahí, que la gente, pero cuando lograste estar ahí, Carlos, cuando lograste estar en la tarima, porque, o sea, de no, muchos no logran eso, muchos no, ni siquiera logran que los contraten en un espacio como ese, ¿verdad? Este, mucho menos en otros espacios, digamos, como, con mayor visibilidad. Y, y la, el, si bien es cierto, cada quien desde donde puede, eh, hace su, su estudio, pero creo que la disciplina para poder ser, eh, muy bueno y entregarse a eso, pues es, es muy grande y para todos. Y, eh, y, y cómo se siente, y vos que tenés, no solo la experiencia de ser un, un músico y un artista increíble, sino que tenés alumnos que se van haciendo, ¿verdad? Y, y cómo, cómo lidiar entre enseñarles el ejercicio de aprender el instrumento, eh, a la par de lidiar con, o sea, para qué quiere esto, ¿verdad? Este, y si lo quiere para vivir, o sea, como, ¿qué tenemos que lograr, Carlos? Para decir, sí, yo quiero vivir de esto. Y, sí, me atengo a las consecuencias, asumo el riesgo, ¿verdad? Hay que correr el riesgo, definitivamente, para poder, eh, salir adelante. Y creo que tenés una gran expertise. Muchas gracias. Pues yo lo primero que pienso es, que hay que romantizar esta profesión como se romantizan muchas, ¿verdad? Este, eh, yo conozco doctores y abogados que están sin trabajo. Tengo amigos ingenieros que haciendo Uber. Claro. Esta es la realidad, este, y creo que, que, que los años han hecho que nuestros, este, conceptos se amplíen un poco. No todo músico se va a morir de hambre y no todo doctor se va a hacer millonario. Ajá. Este, eh, yo me he planteado la, la hipótesis, muchas veces, de qué pasaría si un hijo mío llega y me dice, papá, es que yo me quiero dedicar a la música, o me quiero dedicar a, 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 a la aeronáutica, o me quiero dedicar al fútbol. Ajá. Yo creo que es la medida en la que uno entienda, ¿verdad? Porque una cosa es un chiquillo que quiere, sueñas con ser, eh, eh, bombero y, y policía. Y otra es un adolescente que ya ha formado su, 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 su concepto y ya tiene una inclinación hacia algo. Ajá. Verdad. Yo vería, este, muy riesgoso agarrar a un chiquillo que quiera ser futbolista y decirle, no, es que el fútbol es solo, no sé qué, y tal cosa, y dedíquese a otra cosa. Ajá. Yo no creo que sea el camino completo. Uno, como padre, digamos, tiene la, la obligación de guiar de la mejor manera y, 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 y asesorar y, y aconsejar de la mejor manera. Ajá. Pero yo creo que la mejor manera no es decir, no, eso que usted quiere estudiar no le va a dar plata. Ajá. ¿Verdad? Primero porque yo he visto a filólogos hacer plata. Claro. ¿Me explica? Una profesión que uno dice, ah, no. Ajá. ¿Verdad? He visto abogados sin un peso. Entonces, yo creo que, que el, el, el proceso correcto es inculcar éticas de trabajo. Yo creo que si uno es, 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 transparente, responsable y respetuoso, se puede uno dedicar a venderle leche a las vacas que le va a ir uno bien. Claro. Porque una buena ética de trabajo le abre uno las puertas de todo. Ética, este, de, 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 de trato a los demás, ¿verdad? No solo compañeros de trabajo, sino a la gente en general, ¿verdad? Y una buena salud financiera. Yo sinceramente creo que el secreto anda por ahí. Claro. Si a mí un, 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 un hijo llega y me dice, papá, yo me quiero dedicar al, al béisbol. Que sabemos que es un deporte que aquí no genera dinero. Yo lo que le diría es, bueno, primero vamos a prepararnos profesionalmente. No es que usted salga a mejenguear los domingos y ya se crea béisbolista. Vamos a esperar, vamos a prepararnos bien para que usted sea el mejor béisbolista que pueda ser. Y después ver qué posibilidades laborales existen y cómo puede él crear oportunidades para sí y para otros compañeros desde esa posición, desde esa pasión que él tiene. Yo pensaría en eso. Claro, hay profesiones que por, por su naturaleza generan ingresos de manera más sencilla. Yo cuando voy a una cita donde un doctor y me cobran sesenta mil, setenta mil pesos por veinte minutos, siempre le digo a mi esposa, hijo de pucha, me equivoqué de profesión. Es verdad, porque a mí me, 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 me toma mucho trabajo generar eso. Pero bueno, no estoy desvirtuando las profesiones que les, les, les ha tomado muchos años de estudio y mucha preparación también. Pero estoy, estoy nada más poniendo ejemplos. Pero yo creo que, que, que decir que esta profesión no, no. Porque yo he visto gente tener éxito en todas. Verdad. Simplemente inculcar hábitos saludables de trabajo. Bueno, a mí, mi papá, sí, y esto se lo agradezco mucho, me, me metió mucho miedo, jeje, desde joven, porque es una profesión que tiene sus aristas, todos lo sabemos. Claro. Como, como ser, eh, auto, autoempleado es en casi que cualquier profesión, ¿verdad? O sea, no tener un salario fijo, no recibir un, 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 un aguinaldo, no tener vacaciones pagadas, etcétera, 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 etcétera. Aunque sí hay formas de generar eso dentro de la música. Pero es una condición muy, muy, muy generalizada en esta profesión. Entonces, mi papá sí me metió mucho miedo desde, desde, desde pequeño. Y yo se lo agradezco porque eso me ha hecho a mí muy cauteloso con las finanzas. Y eso, lo decía ahora, salud financiera, es tan importante también en cualquier profesión. Es vida, definitivamente. Totalmente. Y, y aparte, vivir con una congoja de, 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 de un, una deuda que, eh, no sé, no, no. Este, eh, que le toquen uno en la puerta para cobrar, no, 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 qué va, qué va. Pero bueno, ya, ya esas son cosas mías. Ahora me voy a referir un poco al negocio, al negocio de la música, tal cual. Yo sé que la pregunta va un poco enfocada en eso. Este, la, la música genera, eh, trabajo en muchas ramas, o muchas áreas, mejor dicho. Este, eh, no es solo subirse a una tarima y dar un concierto. Ah, este, hay muchas formas de ser, hacer profesión en esto. Yo he visto unas que yo ni me imaginaba, además, ¿verdad? La gente es muy creativa. Pero lo primero que hay que entender en el negocio de la música es que la música es muy, muy, muy necesaria. ¿Verdad? Ahora, por ejemplo, este, todo este debate que había, este, en el, en el, en los tiempos de la pandemia, de que, bueno, que la gente no gaste en cosas de, que no son de necesidad básica. Vaya usted a un velorio de un ser querido, sin música, y se va a dar cuenta usted de lo necesario que es la música. Absolutamente. Entra a un restaurante, sin música, y se va a dar cuenta de lo necesario que es la música. Por poner un par de ejemplos, ¿verdad? Montese el carro, sin música. Limpia la casa sin música. Haga, es que aburrido. Haga el oficio. Haga una reunión en su casa, sin música. Bueno, mi esposa se baña con la tranceta, ¿verdad? Es rico, o sea, mi esposa hace esa música, y a mi esposa le encanta la música. La escucha en todo lado, es muy apasionada. Y se da uno cuenta de, de lo presente que está y lo indispensable que es. Absolutamente. ¿Verdad? O sea, tal vez no es una necesidad básica como, 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 como la comida, el agua, la luz, pero está muy presente en todos nuestros aspectos de la vida. Lo que pasa es que es, 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 como no es, no es un bien tangible, a veces es un poco difícil darse cuenta. Absolutamente. Pero entierren, entierren ser queridos sin música en la iglesia y sin música, y se va a dar cuenta de la falta que hace. Absolutamente. ¿Verdad? Entonces, la música es, es, es una necesidad más grande de lo que la gente dimensiona. Bueno, así es, Carlitos, pero, pero es interesante porque es, es, a ver, yo sí considero que es una necesidad absolutamente básica. Ve, qué cosa más impresionante, ¿verdad? Este, si vos te vas, bueno, para no ir como, como, como hilar tan fino, pero pensemos en todo lo que se habla, este, de lo que hay en la eternidad, ¿verdad? Que lo que habla es precisamente de, de los ángeles, este, cantando y sonando, ¿verdad? Toda la literatura, este, nos habla precisamente de lo que había, ¿verdad? En el Olimpo, los dioses y demás, y todo está lleno de dónde vienen, ¿verdad? Si no de ahí, pero es que es tan impresionante porque lo que vos decís, que se monta uno al bus, que se monta uno al carro, que se va, que, o sea, que el teléfono, o sea, tiene mil posibilidades para que suene la música, es todo, pero es como, eh, tan presente y tan común que suene, ¿verdad? Que le perdemos valor, ¿verdad? Ya lo vamos, ya lo vamos, ya lo vamos. Sí, 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 es como que, o sea, este, llegas y hay música y entonces, ¿verdad? Y, y voy más allá, bueno, yo es que soy un poco, este, obsesiva en ese sentido, ¿verdad? Porque yo, si, si pago para ir a escuchar a alguien cantar, quiero oírlo cantar, no quiero conversar, ¿verdad? Que para conversar tomamos café y ponemos una musiquita de fondo en algún lugar, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Pero, pero, pero es increíble, ¿verdad? Entonces, o sea, y vos, y vos tenés razón y de cada uno es cada uno y entonces, o sea, este, la gente va a un restaurante, va a cualquier lugar donde hay música y, bueno, quieren conversar y quieren hablar y quieren, bienvenidos a hacer lo que ellos decidieron hacer. Pero, ¿cómo es que le restamos tanto valor a algo que siempre está? O sea, o sea, voy a compararlo con que nosotros nos acostamos, gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos un techo, una cama, muchos no lo tienen y precisamente por eso nuestro amor y nuestro apego y afecto para ayudar a los que están pasando estas situaciones. Pero, Carlos, de nuevo, o sea, estamos aquí en media tarde grabando y dentro de tres horas, este, entonces ya está oscuro y entonces nos acostamos y está oscuro y amanecemos y ya hay sol. Es igual, o sea, es como que el sol sale sobre justos e injustos, ¿verdad? Este, la noche cae y cae sobre todos, es para diferentes, como lo usemos, es punto y aparte, pero lo que todos los días se da es como, ay, yo doy por un hecho que es así, ¿verdad? O sea, o sea, qué cosa es tan rara. ¿Qué pasa cuando hay un fenómeno como un eclipse? Bueno, es la gran, ¿verdad? Como, wow, ¿verdad? Lo máximo. Ok, entonces, y lo que es cotidiano, no, como que ya le perdemos valor, ¿verdad? Pasa con absolutamente todo. Por ejemplo, que vos tengas esas manos prodigiosas. Que vos te acordes todos los días de los acordes, que vos podás transmitir eso, es un milagro todos los días. Totalmente. Pero nosotros, ¿cómo lo vemos? De ahí como, eso es lo que hago, y pues sí, todos los días lo tengo ahí, o sea, ¿verdad? O sea, que nadie me desconectó, estoy todavía conectado a la memoria, o sea, puedo hacer las cosas. Ok, la vida en sí misma, en todas las áreas, tienen esa necesidad de que nosotros nos volvamos entes agradecidos. Así deberíamos haber nacido, dando gracias por cada detalle, ¿verdad? De todo lo que sucede, de todo lo que somos, de lo que podemos transformar, de lo que hacemos, de lo que podemos tener. Pero, por ahora, estamos aquí pensando que la música existe y siempre existirá, ¿verdad? Y, o sea, me hace como un desierto absoluto cuando me decís vaya a un lugar que no haya música. O sea, nada más, yo creo que me acaloro de solo pensar, Carlos, que no vayamos a tener esta posibilidad en algún momento. Que no tengamos esa libertad, además, ¿verdad? Que trae la música, es que, de verdad, y creo que en otro podcast lo mencioné, pero me parece absolutamente necesario. Cuando el rey, en las historias bíblicas, llamaba del arpa, ¿verdad? Para que le tocara, para aliviar, ¿verdad? Sus espíritus, ¿verdad? Y, o sea, este, y literalmente estaba conmocionado emocionalmente, algo tenía, ¿verdad? Se sentía mal y era la música lo que le devolvía la paz. Yo creo que hay demasiado que decir acerca de eso, ¿verdad? Entonces, no, una invitación de tus palabras hacia el mundo. ¿Qué necesidad agradecer por cada nota, por cada ritmo, por cada cosa que hace la gente por medio de su música? Pues sí, totalmente, totalmente. Y hay muchas analogías a lo largo de la historia de la música, ¿verdad? Este, y aparte, bueno, la música ha sido una herramienta de discurso en todas las religiones, en todas las culturas, este, buenas y malas, ¿verdad? O sea, incluso hace poco yo soy muy, muy aficionado a temas de, de historia y ese tipo de cosas. Y ahora la versión moderna de estar leyendo mucho es oír podcast, ¿verdad? Porque a veces es un poco, y he estado oyendo varios ahí sobre la Segunda Guerra Mundial y cosas así. Y el uso que le daba, este, Hitler incluso a los, a los, a sus presentaciones públicas con la música, además. O sea, la música tiene un poder de, de, de discurso, de un poder de persuasión enorme. O sea, más allá de la, de la parte espiritual que todos entendemos, la música ha estado presente en, en política, en religión, en cultura, claramente, este, desde tiempos inmemorables, ¿verdad? Entonces, entender eso, digamos, desde una perspectiva de, 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 bueno, yo me voy a dedicar a esto, ¿qué puedo hacer? Es, es, nos, nos, nos abre un poco la mente, porque, por ejemplo, yo, de, de, desde mi silla de trabajo, yo doy clases, gracias a Dios bastantes, toco conciertos, grabo discos, para otra gente, hago música, ¿verdad? Me ha tocado hacer música para podcast, para comerciales, este, etcétera, etcétera, este, toco misas, toco cumpleaños, 15 años, funerales, este, me ha tocado ir a musicalizar a, a un artista plástico que él pinta y yo estoy haciendo música. Hay muchas facetas de este, de este negocio, muchas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Entonces, desde una, eh, desde un punto de vista, eh, laboral, hay muchas formas de reinventarse, ¿verdad? Este, este, y como le, como le dije, este, la necesidad de música existe, ¿verdad? Yo, yo tuve un gran amigo que falleció hace unos años, muy joven, por cierto, o sea, se fue muy joven, que él, él, era guitarrista y tenía un proyectito de música Trova. Como éramos buenos amigos, pues hablábamos seguido, esa, era la época de los teléfonos, ¿verdad? Entonces, yo lo llamaba un día y le decía, mira, ¿cómo estás? Y me dice, eh, bueno, tengo muy poco trabajo, hoy salgo a buscar, y a mí esas palabras de él siempre me, 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 me sonaban, me quedaban resonando en la cabeza, hoy salgo a buscar. Entonces, al día siguiente lo llamaba y le decía, ¿cómo te fue? Me dice, muy bien, me dice, grabé un disquito ahí con algunos demos que tengo yo de música y me fui a ver, a visitar restaurantes y, 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 y de pronto logré vender, ya tengo tres lugares fijos en la semana para tocar. Y yo dije, pucha, qué, 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 qué capacidad. Y algo que él, él me decía era, yo no voy a buscar donde están tocando los demás para ir a ofrecer mi, mi producto. Yo entro a un restaurante y le digo al, 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 al mesero, mire, ¿quién es el encargado de la música en vivo? Y me dicen, ¿cuál música en vivo? Y dice, ¿cómo, no tiene música en vivo? No, señor. ¿Cómo se le ocurre? Llámame al gerente. Y entonces llamaba al gerente y le decía, señor, ¿cómo es posible que en un lugar tan bonito usted no tenga música? Cuestión de 20 minutos le había vendido música en vivo y le funcionaba porque ese lugar empezaba a llegar gente a escuchar la música. O sea, ¿qué me enseñó él? Que no tenía que ir a buscar el trabajo de los demás para quitárselo. Él podía ser un generador de trabajo, ¿verdad? Y un restaurante que con comida muy rica y muy buen servicio funciona. Pero un restaurante con comida muy rica, muy buen servicio y música en vivo funciona más. Ajá. ¿Verdad? Y así es con todo. Así es con todo. De nuevo, montes en un carro y apaga el radio. Va a sentir la diferencia. ¿Verdad? Entonces, este, nosotros, gracias a Dios, este es un país donde hay cosas que hacer y sé que hablo por muchos colegas también. Aquí hay mucho trabajo, gracias a Dios. Y el que es, los voy a volver al principio, el que es responsable, que es transparente y el que es, este, me fue la palabra que falta. Sí, y es trabajador, es puntual, responsable y transparente, las cosas que hace, le va a ir bien en la profesión que sea. Claro. Esa ética de la que hablabas, definitivamente. Carlos, y como en todos estos, en todos estos años, ya tenés, ¿cuántos años dedicado 100% a la música? Casi 30. Casi 30. Yo en los 97, 96, 97, si no me equivoco. Ok, hay dos puntos súper importantes, porque una cosa es tener 20, ¿verdad? Y estar haciendo música y tener todos, todos esos amigos de los que hablaste, con quienes hay una unidad increíble, ¿verdad? Y hablamos de la necesidad de trabajar en equipo, de ser, ¿verdad? Y hacer equipo para poder tener una banda, porque, o sea, yo que he estado ahí, este, mirándote, yo digo que esa es hora, este, con costum se vuelven a ver y lo que hacen es reírse y ellos saben lo que están haciendo, ¿verdad? Y, o sea, y se vuelven a ver y tienen unas largas conversaciones solamente con la mirada, es increíble. Pero entonces, llegar a eso y llegar a ese punto donde las bandas incluso se arman de forma diversa, ¿verdad? O sea, es como el músico que está listo para hacer equipo con cualquier baterista, con cualquier, ok. Pero, ¿cómo es para vos, como persona, el poder integrarte dentro de esos espacios y la conexión más emocional? Me interesa muchísimo, porque en todos los trabajos requerimos de eso, ¿verdad? Entonces, sabemos que es una constante que la competencia número uno en cualquier empresa siempre va a ser el trabajo en equipo, va a ser la necesidad de poder, este, como respetar el espacio de cada quien, pero tenemos la otra, ¿verdad? La competencia que lamentablemente es mal sana, que es cuando, como dijiste, le quito el trabajo al otro, que es cuando, de alguna manera, no me puedo conectar y no puedo colaborar, ¿verdad? Y no soy parte. Entonces, son 30 años del ejercicio, ¿verdad? Sos un atleta musical, literalmente, ¿verdad? Has tenido el entrenamiento increíble que se requiere para poder desarrollar. Pero emocionalmente es un aprendizaje constante porque tienes de todo, ¿verdad? No estás con los chicos con los que estuviste en la UCR, con los que creciste. Es que a través del tiempo te tienes que conectar incluso intergeneracional. Entonces, todo eso tiene como una mayor profundidad y aún dificultad para poder lograr, ¿verdad? Tener como excelentes resultados. Pues sí, yo creo que de los temas profesionales más complejos siempre son los de lidiar con gente. Y no solo en la música, en cualquier profesión. Desde cuadrar las agendas hasta alinear las prioridades, ¿verdad? Por eso las empresas tienen, cuando uno entra en la empresa hay un rótulo que dice, nuestra visión es esta, nuestra misión es esta. Porque es importante alinear a la gente en esos conceptos, ¿verdad? Hay una frase en la Biblia que dice, no os unáis en yugo desigual, ¿verdad? Ajá. Que me parece que tiene que ver un poco con eso de que si no jalamos en la misma dirección, no vamos a avanzar, ¿verdad? Y funcionan de nuevo en el fútbol, en la música, en cualquier empresa a la que usted se entregue, en cualquier negocio. Tiene que alinearse con gente que tenga necesidades distintas y anhelos parecidos. ¿Verdad? A mí me pasó mucho, especialmente en los primeros años, que no es lo mismo, por ejemplo, yo me dedico a esto y toco en bandas donde el baterista es gerente de un banco y el bajista es doctor, ¿me explico? Claro. Tenemos necesidades diferentes, tenemos disponibilidad de agendas distintas y tenemos una expectativa del trabajo diferente. Yo me acuerdo que yo tocaba con un grupo que eran grandes amigos y nos iba muy bien, pero uno de ellos invitaba a 20, 30 personas al concierto de gratis. Ajá. Yo decía, ¿por qué haces eso? No, porque me gusta tocar con la casa llena. Le digo, sí, pero, o sea, vos mañana llegas, te levantas temprano, vas a la oficina, recibiste tu salario y yo gano lo que la gente paga en la puerta. Ajá, exacto. Ajá. Le digo, hay 30 personas que podían pagar y vos los invitaste gratis. ¿Me explico? Y eso era porque él tenía una expectativa, una necesidad de lo que estábamos haciendo muy distinta a la mía. Ajá. Perfecto. Ajá. Y yo siento que los años a uno le van enseñando dos cosas. ¿Qué gente es buena y qué gente no es buena? ¿Verdad? Y yo que ya estoy cerca de mis 50. Chiquillo, chiquillo, chiquillo. Bueno, yo... Falta la mitad de la vida. No me siento viejo, pero ya los números hablan, ¿verdad? Este, ya llegué a la conclusión de que yo prefiero tocar con gente que me agrade que con gente que me impresione. Ajá. ¿Verdad? Y yo creo que en todas las profesiones la gente llega de pronto a esa conclusión. Yo prefiero rodearme de gente buena que de gente virtuosa. Ahora bien, yo tengo la enorme bendición de que varios de mis amigos más queridos son músicos increíbles también. ¿Verdad? Entonces tengo la bendición de que me rodeo de gente buena que toca increíble. ¡Qué bueno! ¿Verdad? Pero podría no ser así. Ajá. Yo podría ir detrás de los que más me impresionan y dejar de lado la parte más importante, que es cómo es la gente. La gente tiene que ser buena. Y vuelvo al principio. Si yo, un hijo mío me dice, papá, yo me quiero dedicar a tal cosa. Bueno, hágalo bien y sea buena persona. Sea buena persona. En cualquier contexto laboral, la gente va a apreciar a alguien que trate con respeto y que hable con la verdad. Más sencillo como eso. Más sencillo como eso. Todo lo demás se cae eventualmente. Entonces a mí me parece que eso es súper indispensable. Definitivo, el hecho de poder sentir esa paz, ¿verdad? De estar con personas que te respetan y que vos respetas, que vos admiras lo que están haciendo. ¡Qué delicia! ¿Verdad? O sea, es nada como poder tener esa interacción y decir, juntos hicimos esto, ¿verdad? Y qué logro tan impresionante, ¿verdad? ¿Cuál crees, Carlos? Que sea esa cualidad no negociable. Voy a decir literalmente valor no negociable que debe tener el músico para poder disfrutar de hacer, ¿verdad? Hacer de la música su profesión. Pero para lograr, como tu amigo, llegar y decirle al dueño del local, este, vea lo que tengo y usted le está haciendo falta. O sea, ese poder darle la convicción de que es una necesidad real. O sea, es un valor que pienso yo que es no negociable, que no todo el mundo lo tiene y por eso, precisamente, por eso no todo el mundo lo logra. Pues yo creo que muchas de esas cosas, más que verse en el momento, se miden a lo largo del tiempo. Este, yo podría decir, bueno, hay muchas facetas para todos los negocios. Hay gente que es buena para hacer música, hay gente que es buena para hacer la parte empresarial, administrativa, hay gente que es buena para vender. Lo ideal es que haya un equipo de trabajo. Yo me considero bueno para algunas cosas y malísimo para otras. ¿Verdad? A mí que me pidan una foto, un video, entrevistar, no, 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 yo soy más quitado para esas cosas. Y hay gente que tiene un don natural para eso. Pero me parece que, este, el valor que verdaderamente perpetua una carrera es que uno, este, dé los resultados que promete, básicamente. Entonces, lo voy a poner en un par de contextos. Este, yo le digo al dueño del restaurante, mire, esto puede ser, no sé qué, ¿por qué no prueba un mes? Es más, le cobro barato este mes para que usted haga la prueba. Si en ese mes, no le llegó una mesa más, o un cliente más, ¿qué me va a decir el dueño del restaurante? Bueno, ¿verdad? Este, y así en muchos contextos. Hay un chiste con Dorito que a mí me hacía mucha gracia. Yo creo que en muchos de sus chistes hay muchas lecciones. Hay un, hay un chiste donde, con Dorito, en uno de esos extraños escenarios en los que es un tipo de mucha plata. ¿Verdad? Porque siempre en todos los chistes es pobre, pero en este chiste él tiene mucha plata. Y el sobrino le pregunta, tío, ¿cuál es el secreto del éxito? Cuando Dorito le contesta, bueno, el secreto del éxito es, este, la honestidad y la cordura. Y entonces el sobrino le dice, ¿y en qué consiste eso? Dice, la honestidad es que cuando usted promete algo, lo cumple. Y dice, tío, y la cordura, dice, no prometa nada. ¿Me explico? Claro. ¿Verdad? Martín Malverde hacía un chiste parecido, ¿verdad? Dice, cuando está, cuando estés enojado, no reclames. Cuando estés feliz, no prometas. ¿Verdad? Entonces yo creo que lo que logra perpetuar a alguien en esta profesión, y en cualquier otra, dicho sea paro, es que si yo digo azul, cumplo. ¿Verdad? Y eso implica un montón de cosas. A mí me han llamado un martes para tocar un concierto un jueves, y me manda una lista de veinticinco canciones y no me sé ninguna. Yo en ese momento tengo dos posibilidades, decirle que no me sé ninguna y que busque a alguien más, o decirle el jueves llego con todo listo. ¿Me explico? Claro. ¿Verdad? Honestidad y cordura. Definitivo. ¿Verdad? Si yo digo, yo llego el jueves con todo listo, tengo que llegar con las veinticinco piezas. Que tú sí seas sí y tú no seas no. Exactamente. Exactamente. A partir de ahí la gente va a decir, este cumple lo que dice o no. Y eso es lo que le va a perpetuar a uno la carrera. De sentido. Hay muchas variables, que uno es más talentoso, menos talentoso, que uno es más simpático, del otro menos simpático. Pero el que no cumple lo que dice, puede ser el más virtuoso del mundo. Eventualmente van a dejar de llamarlo. Tan sencillo como eso. Así es. Así es. Pues en esa virtud, ¿verdad? Creo que nos hemos ido encontrando en el camino, haciendo de nuestro sí, sí. Entonces, Carlos y yo, para todos nuestros amigos, nos encontramos en muchos lugares, porque Carlos toca con mucha gente y de verdad que admiro montones. Pero se nos hizo más recurrente el encuentro cuando Raquel Quiroz, de veladas con propósito, pues nos hizo partícipes por medio de la marca Ceibos, que es la marca de mi hijo. Y Carlitos siempre está ahí, como un soldado firme, dando lo mejor de sí para estas veladas. Carlitos, ¿qué tal si le contamos a la gente? Tenemos muchas personas que nos escuchan fuera de nuestras fronteras y que ojalá alguna vez tengamos algunas de las canciones grabadas completas para que la gente pueda gozar de una velada, ¿verdad? En los lugares tan lindos que nos hemos encontrado. Pero para las personas que están en nuestro país, para poderlas invitar a la próxima velada. Pero antes de eso, contemos la historia. ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Cómo es que te haces parte de este proceso? ¿Qué te significa? Y bueno, ya te contaré cómo ha sido para nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo estoy desde el primer día. Así es. Yo conozco a Raque por varios lugares. Creo que el más cercano, ella es hermana de un baterista amigo mío, a quien quiero mucho. Y son muy cercanos a Andrés Jiménez, que es un bajista que es casi como hermano mío, ¿verdad? Y de mi esposa. De hecho, yo conozco a Cristina, mi esposa, por medio de Andrés. Él fue ese. Él fue el responsable, mi esposa todavía no lo perdona. Pero entonces, ya por medio de esos dos días, conocimos a Raque. Raque en algunas actividades llegó y cantó un par de canciones con nosotros, cuando su hermano Jesús era el baterista, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto es que ella me comenta lo del proyecto Veladas con propósito, que Veladas con propósito está apoyando a un proyecto lindísimo que se llama Chepe Sebaña. ¿Verdad? Que Chepe Sebaña, no voy a entrar, digamos, en detalles técnicos, pero es un proyecto desarrollado para ayudar a comunidades indigentes, ¿verdad? En San José. Claro. Originalmente, bueno, tiene proyectos, hace poco estuve ahí, proyectos de programas de música y de educación de varios tipos. Es un proyecto muy, muy noble. Y Raque propuso estas Veladas con propósito para apoyar a ese proyecto. Entonces, yo ese tipo de cosas siempre alzo la mano y participo, porque me parece que es una forma de devolver un poco, de verdad, lo que la vida nos regala. Definitivo. Las oportunidades de trabajo, y como dice usted, nosotros tenemos un techo, tenemos comida en la mesa, esos son privilegios que no todo el mundo tiene. Exacto. ¿Verdad? Entonces, somos muy afortunados, más de lo que nos damos cuenta a veces. Entonces, yo con Raque desde el primer día y nada, o sea, concierto que ella hace, concierto que yo voy. Este, y ahora estamos el 15 de este mes, ¿verdad? Domingo. ¿Septiembre? Sí. 15 de septiembre en Yazcafé. Haciendo patria, Carlitos, porque eso es hacer patria. Poder apoyar, ¿verdad? A una comunidad, a los habitantes de la calle, y especialmente a los habitantes de la calle que han dado un paso hacia el frente para decir, yo sí puedo salir adelante sin... Exactamente. ¿Verdad? Sí puedo avanzar, y se han convertido en grandes artistas. Algunos ya tenían habilidades, este, algunos eran músicos, algunos eran profesionales que por diversas razones terminaron en la calle. Es impresionante las historias de vida que uno encuentra ahí. Y hay mucha gente que no, pues que no es parte de la escuela de arte, pero que está constantemente siendo parte de Chepe Cebaña. Chepe Cebaña lleva alimento, lleva un bus o un lugar que son duchas para los habitantes de la calle, este, les entrega con un amor incondicional, este, comida, este, ropa limpia. Definitivamente es un acto de amor donde sí es amar al prójimo, definitivamente. Y muchos otros programas, ¿verdad? Como humanitarios, que está atendiendo con profesionales de la salud, que atienden a las personas de la calle también. Y muchas otras cosas que están pasando, este, como vos, Carlos, muchas personas se han dado a la tarea de, en algún momento, proporcionar el apoyo. Algunos en la velada, algunos siendo parte de la escuela de arte, dando clases como voluntarios. Algunas personas han decidido que su empresa sea parte de... Pero si hay algo que amo y puedo decir, para mí es un honor poder decir que el trabajo de Mauricio Villalobos ha sido impresionante y que ha perturado a través del tiempo. Es que es cuando nadie me daba, él hacía. Cuando nadie lo apoyaba, él hacía. Cuando, o sea, porque cuando el objetivo está claro, uno sabe que no importa cuánto duremos. Este, si hay una noble causa, definitivamente en todo, siempre vamos a encontrar personas que nos apoyen, que nos ayuden a poder llevar adelante una causa como esta. Entonces, poder decir, estamos ahí y no encontrar otra razón más que decir es que más bien me siento bendecido yo de poder ser parte, ¿verdad? Que uno quisiera, honestamente, cuando ya conoce las realidades, cuando ya está con la gente, cuando uno oye las historias de vida, uno quisiera poder decir, o sea, yo quisiera tener una parte de mi vida para dedicar a una causa como esta, sabiendo que hay montones de causas que necesitan personas que ayuden. Por favor, si usted me está escuchando y tiene deseo de ser voluntario, deseo de poner su profesión al servicio, deseo de, no sé, de compartir su herencia, porque resulta que no saben qué invertirla. Este, si usted quiere, simple y sencillamente participar, porque qué lindo cantan, y entonces ahí voy. Si usted quiere ir ahora, este, Carlos, ellos en la Escuela de Arte, que está en Plaza Viques, a la par del más por menos de tradicional, ¿verdad? Hicieron un lugar, y ha sido increíble. Primero, ellos hicieron una cocina, y tienen gente que se está especializando en pastelería dentro de las mismas personas que llegan a hacer, a recibir un curso. Sí. Personas que han ido a estudiar peluquería, personas que son barberos, personas que están estudiando locución. Pero esa cocina, para mí, cuando estuve ahí, fue impresionante, ¿verdad? Para saber que de ahí mismo sale con lo que comen muchas personas en la calle. Y como si fuera poco, tú tienes la bendición de seguir trabajando, 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 y ahora tienes la moncha. Entonces, la moncha es literalmente un restaurante pequeñito donde usted puede ir a degustar los productos que ellos han aprendido a hacer, y que además tienen una calidad buenísima, y además muchas veces se presentan espacios musicales porque hay entre ellos muchos músicos, mucha gente increíble que está por ahí, que son artistas y que están aprendiendo a pintar. Lo que hacen tiene una trascendencia increíble, pero lo que nosotros hagamos es indispensable para ellos. ¿Por qué? Porque es un granito de arena lo que podemos dar, pero ese granito se convierte en el que Carlos da, el que otros dan, el que Raquel da, lo que Mauricio hace, lo que cada persona que realmente ha querido poner su voluntad. Y nosotros como marca, como Seibos, como la doctora Rocío Mesén, queremos decirle a ustedes, usted también puede ser parte, parte de poner un granito de arena. No importa qué, en la descripción vamos a tener la dirección, los contactos para que usted se apersone, tanto a La Velada como a Chepe Sebaña, para que busque a las personas, a Gaby Naranjo, para que ella como directora de la Escuela de Arte le pueda guiar a usted si quiere ser voluntario, etc. Tengo grandes amigos que se han sumado, doña Rebeca Grispa, que hace una labor increíble, porque ella como escritora, parte de su libro de mitologías, está donando una parte para nosotros también, hacemos esa clase de conexiones. O sea, no deja de decirle a la gente que puede dar, porque la gente muchas veces no da por ignorancia, no da tiempo, no da espacio, no participa, no va a una velada, simplemente porque usted no lo compartió, y hoy que usted lo está escuchando, por favor, compártalo, y por favor, apersónese, llame a los números de teléfono de la descripción de YouTube, y hágase parte de este proyecto, y así conocemos a Carlos, y lo escuchamos tocar esa increíble guitarra a Carlos. Muy amable, muy gentil. Bueno, hacer hincapié en que cuando uno procura el bienestar de los demás, está procurando el bienestar de uno mismo. Por supuesto. Ayudar al entorno es ayudarse a uno mismo, si quieren verlo de esa forma. Yo creo que hay que ayudar porque hay que ayudar, tenemos una obligación moral y personal y religiosa, lo que sea, de ayudar a los demás. Pero si lo quiere ver así, si yo procuro que los que están alrededor mío estén bien, eso va a hacer que nosotros estemos bien también. Así es. Creo, Carlos, que esta temporada ha sido maravillosa, o sea, ha sido un tiempo increíble. Sabemos que las personas hacen ese esfuerzo. Será una linda velada 15 de septiembre en el Jazz Café, recuerden el domingo, entonces hacer el esfuerzo de decir esto es parte de hacer patria. Mucha gente piensa que solamente por medio de, no sé, de actividades cívicas o demás, de decir, de decir, no sé, este, y puse una banderita en mi casa. Creo que tenemos que aprender a ser consecuentes, definitivamente, y que todo lo que, lo que anhela nuestro corazón, para nosotros, sepamos que lo podemos dar a otros también. Así es que, ¿qué más hacemos, Carlos? ¿Cómo es que la gente puede participar, digamos, si fueran músicos o cantantes, ustedes que están armando esta velada, ¿cómo es que pueden participar en esa, o en las próximas ocasiones en que tengan un espacio para reunirse? Pues yo creo que hay dos cosas. Primero, ir a los conciertos. ¿Verdad? Eso, la convocatoria sirve porque lo que se recauda es para el proyecto Chepe Sebaña. Y segundo, bueno, la directora Raque, si ustedes quieren tomar contacto con ella, y quieren apoyar de manera musical o lo que sea, yo sé que ella feliz de la vida de coordinar todo esto. Excelente. Sí, porque hay muchos amigos que son cantantes y que les gustaría participar. Entonces, como dijo Carlitos, comunicarse con Raque. Yo les voy a dar el número de teléfono para que ustedes se contacten y así poder entender de qué manera podemos colaborar. Creo que lo más importante es tener el corazón dispuesto. Si usted no puede ir, pero puede comprar la entrada, entonces hace una gran obra también. Entonces, si usted no puede ir porque vive muy lejos, entonces puede hacer un SIMPE para poder comprar la entrada y de esa manera colabora. Incluso, si usted no puede ir, pero resulta que puede invitar a unos amigos para que vayan, también está colaborando. Y si usted quiere hacer una colaboración de otra forma, es bienvenido, porque todo lo que damos de gracia es porque lo hemos recibido. Así es que es bienvenido. Carlos, ¿qué te parece si nos regalas las últimas palabras? Ha sido tan grato conversar con vos y aprender tanto, tanto de todo lo que la vida te ha ido regalando y saberte que sos un profesional, que sos pleno, verdad, que tenés esa paz que transmitís y que tenés una vida para dar tanto. Dios me regale el privilegio de seguirte escuchando porque de verdad que es precioso poder escucharte. honor que me hace. Muchas gracias. Pues no, agradecerle un espacio. Siempre es bonito tener una oportunidad de compartir lo que uno piensa con los demás. creo que no solo en la música, sino en la vida entera. La variable más importante es el entorno. Lo que nos rodea nos va a definir, no solo nos va a formar como personas desde pequeños, sino que va a ir marcando las pautas de la vida que vamos a llevar. Somos producto de lo que nos rodea. Siempre. ¿Verdad? De los papás que tuvimos que nos educaron, nuestros hermanos, etcétera, hasta la gente que buscamos que esté cerca nuestro con el paso de los tiempos. Cuidamos mucho de eso. Cuidamos mucho de rodearnos de gente buena y que nos sume. Y más que eso, procuremos sumarle a la gente que decide tenernos a nosotros. Así es. Pues muchísimas gracias. Yo creo que sí está el secreto y definitivamente que podamos ser responsables de nosotros mismos, Carlos, ¿verdad? Porque sí tenemos una situación muy visible. Hay mucha gente que se rodea de gente y hay mucha gente incluso que se rodea de gente buena, pero esa persona no está consigo misma. Entonces, de alguna manera se vuelve como en una sombra, ¿verdad? porque no se tiene a sí mismo. Y eso tiene mucho que ver con que dejamos nuestra vida en función de lo que otros digan de mí, de lo que otro dijo, de lo que otro me invita, de lo que otro me toma en cuenta, de lo que otro me valida. Y resulta que yo nunca puse valor propio, nunca puse amor propio, yo no puse ni siquiera el empeño para decir mi vida tiene valor por sí misma. Entonces, ese llamado también a hey, mírate por favor hacia adentro y valora y valida todo lo que sos. Y si hay algo que corregir, busca ayuda. Es importante que siempre estamos aprendiendo, Carlos, nunca terminamos de aprender. Siempre tenemos algo que mejorar y siempre podemos decir ay, mira, me equivoqué en esto y hasta reírnos del equívoco y decir ok, voy a trabajar en él para que, porque si, si solucionando lo que tenemos pendiente vamos a estar mejor, eso es lo que merecemos, tener una vida plena y de eso se trata. Y después, entonces poder decir que esas buenas personas como escuchar a Carlos, como hablar, como escuchar a Carlos tocar la guitarra, podemos estar ahí en esos espacios y nos va a sumar mucha paz y mucha salud integral. Carlos, gracias por este espacio. Saludes a tu familia. Gracias por invitarme. Encantadísima. Nos vemos el 15, si Dios lo permite, con vos y con la banda, con Raque y con todos los invitados maravillosos que estarán presentando su arte en esta forma y juntos haciendo que las cosas sucedan, haciendo patria de la manera correcta, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ustedes, amigos, mil gracias por quedarse con Carlos y conmigo hasta el final de este episodio. Los espero en un próximo programa. Que Dios los bendiga. Cuídense muchísimo. Los abrazo y los amo. Chao. Chao.